Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y le doy la bienvenida vía Zoom a Mark Jeffcoat. Él con su nombre muy inglés, muy en inglés, muy americano, porque él es americano, pero también es venezolano. Y la última vez que lo entrevisté fue cuando presentó su canción Playtonic Love, que es una canción espectacular, que todo el mundo en la radio quedó fascinado con aquella canción, pero ya pasaron varios años después de eso, y Mark ya se graduó en Berklee School of Music en Boston, y pues cantautor, es comediante, es un músico maravilloso, y lo he llamado para que me cuente, bueno, ahora, ¿qué? Después de Berklee, ¿qué? Bienvenido, querido Mark. Un gusto tenerte en el programa. Hola, gracias, un gusto estar aquí, gracias por tenerme. No, ya encantada, además me encanta tu peinado y me encantan esas mechas que te hiciste. De verdad, cool. Gracias. A ver, después de Berklee, ¿qué, Mark? Después de Berklee, estoy siguiendo, estoy siguiendo, haciendo todo de lo que he estado haciendo, escribiendo más canciones y montándome más en el escenario, y también ahorita estoy en un proceso muy creativo, pensando en todas las diferentes maneras que puedo sacar mi música, maneras visuales y maneras creativas, o videos animados, cosas así, estoy pensando mucho en eso y creando canciones nuevas. Bueno, quienes se metan en Zoom, ahora, más tarde, cuando yo cuelgue estas entrevistas en mi canal de YouTube, pueden ver que Mark está rodeado de, tiene al lado a la Bella, de Beauty and the Beast, Bella y la Bestia, y de este lado, ¿qué personaje tienes ahí? Ese es, ¿quién? Ese es el papá. Ah, es el papá, es que no lo veo bien. Creo que es el papá. Ah, claro, porque está de espalda y lo que se le ve es la calva, sí, de repente pensé que era el plumero, pero decía, pero eso no es un plumero, es la calva del papá, ok. Sí, creo que sí. Claro, y tiene la manga aquí con la cosita de, como con la bandita de, que se ponían los contadores, creo que era, ¿no? A ver, Mark, ¿cuántas canciones después de Playtonic Club has compuesto? Pues, he compuesto muchas, pero tengo por lo menos ochenta que creo que tienen potencial de tener éxito y que quiero grabar. ¡Qué bien! ¿Estás tú solo? ¿Tienes un grupo? ¿Cómo está funcionando? Yo tengo una banda con quien toco cuando estoy en Boston y pues también a veces compongo con amigos y todas las producciones lo hago con amigos de Berklee casi siempre y es un proceso muy divertido y siempre las canciones terminan sonando de maneras diferentes dependiendo con quién trabajo y eso me encanta. Pero la mayoría de las letras y la música, todo eso yo hago. Has hecho contacto, porque ahorita estás en Venezuela, has hecho contacto con músicos venezolanos que de repente pudieran hacer algo sensacional, porque yo creo que la mezcla sería maravillosa. Sí, pues he estado, ahorita fui a un festival de bandas nuevas y vi a muchas bandas nuevas muy buenas, rockeras especialmente en Venezuela y eso sí me ha inspirado y pues estoy siguiendo de encontrar maneras de conectarme más con la gente aquí en Venezuela que me acabo de graduar. Entonces me vine para aquí para un ratito. Claro, claro. No, es que me parece genial. Sobre todo fíjate que por ejemplo en el sistema de orquestas que ellos se están abriendo también y tienen una cantidad de orquestas más pequeñas. Está la afroamericana, está la latinoamericana, está los de metales, está los muchachos que cantan rock, que son maravillosos. Mira, de repente eso sería un puente maravilloso para que tú también puedas presentarles tu música y que ellos conozcan lo que tú haces, porque tú tienes un talento enorme. Te voy a pedir que te quedes ahí, Mark, porque ahorita tenemos que ir a identificar el circuito, pero al regreso vamos a seguir hablando sobre, bueno, estos planes presentes y futuros de Mark Jeffcoe. Ya venimos. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, conversando con Mark Jeffcoe. Él es músico, es cantautor, es comediante y la comedia la haces en inglés o en español? Ahorita en inglés, pero estoy trabajando en escribiendo en español también. Bien, qué bien, te felicito, Mark. Ahora, después de tantos estudios, te pregunto, ¿hay algún género de música con el que tú te sientas más identificado que tú digas por aquí es o te sientes atraído por varios géneros? ¿Cómo funciona eso? Pues yo me identifico mucho como artista rockera, pero saco muchas influencias del teatro musical y también de la música comercial y de lo que escuché de mi niñez. Entonces, crecí mucho con música también de la iglesia, música rockera cristiana y también música de Disney. Entonces, saco muchas diferentes influencias y le meto un aspecto divertido de comedia o también trato de sacarle la emoción de cada estilo de música con cual experimento. Pero básicamente lo que prefieres es el rock. Es el rock, pero le meto diferentes cosas, o sea, mis fans. Pero hay distintos tipos de rock, o sea, vamos por eso, ¿no? Claro, porque, o sea, no es lo mismo el rock de los Beatles que, por ejemplo, el de Pink Floyd. Claro, pues me gusta mucho Avril Lavigne y Caramelos de Cianuro también me gusta mucho y me gustan así bandas que tienen melodías muy pegajosas. Eso es lo que me encanta a mí, crear música que tiene melodías pegajosas y que tiene letras que te puedes acordar. Porque eso es muy importante para mí dejar un mensaje positivo o un mensaje que haga que la gente piense de cosas diferentes. Claro, ¿y las letras también las escribes tú o te inspiran otras letras? Las letras yo las escribo todas, excepto en algunas canciones que escribo con amigos, que eso pasa mucho en la industria de música, la colaboración también. Bueno, es que yo creo que la colaboración es una cosa muy feliz y además que yo creo que una orquesta es así como el ejemplo perfecto de cómo tiene que funcionar cualquier institución y eso si lo extrapolamos hasta un país, porque si todos tocan armoniosamente suena bellísimo, si cada uno va por su lado es un desastre. Entonces es como un buen símil, ¿no? No te lo preguntaba lo de las letras porque estaba pensando, es una poesía que yo escribí si te la mandaba para que le pusieras música, pero... Sí, claro, me encantaría, me encantaría. Pues a mí también me pareció una idea genial. Sí, me la mandas y... Ajá. Y ves, ¿qué pone? Sí, sí, vemos y también me puedes dar feedback y me encantaría crearle una música bonita a lo que, a tu poesía. Pues te la mando ya cuando terminemos de conversar. Mira, mi corazón, cuéntame otra cosa. O sea, tú ahorita estás pensando, o sea, ahorita te vas a quedar en Venezuela o vas a volver a Boston. ¿Tienes algún plan en Boston? En Boston tengo mucho, mi banda ahorita está en Boston y voy a regresar a montar más shows ahí, pero también tengo mi casa también siempre va a estar en Venezuela, entonces siempre voy a estar aquí y tratando de involucrarme. Sí. Claro, bueno, es que eso es lo importante, ¿no? ¿Y tu banda cuántas personas tiene? ¿Cuántos músicos tiene tu banda? Mi banda es de seis personas y es muy grande porque tengo dos guitarristas y eso trae el sonido rockero, ayuda a que eso suene más duro, las guitarras eléctricas. Y estoy muy feliz del trabajo que hemos hecho todos juntos. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos ver esos videos de tu banda? ¿Cómo se llama tu banda? Mi banda se llama, es de mi nombre, pero el show se llama The Mark Jeffcoat Experience, la experiencia de mí, mi experiencia. Y lo puedes encontrar videos de mis conciertos en mi Instagram, que es markjeffcoat13, M-A-R-K, Mark Jeffcoat, J-E-F-F-C-O-A-T-13, markjeffcoat13. Y ahí tengo varios conciertos y ahí puedes ver mucho de lo que hablo de mezclar diferentes géneros. Me encanta. Y si ustedes no lo pudieron copiar, arroba se jaimesb en Twitter o en Instagram y les doy todos los datos de Mark. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy y súper, muchísimos éxitos. Muchas gracias y me mandas el poema también. Cuando ya. Dejemos a Mark Jeffcoat, identificamos el circuito, ya venimos.